Hola a todos, voy a aprovechar en este vídeo, ya que estoy aquí, una duda que tenéis siempre, o más que duda, una complicación que soléis tener, que no entiendo muy bien por qué, y es a la hora de entender que tenemos que tener en nuestros terrarios un gradiente de temperatura. Voy a utilizar de ejemplo el terrario del Euromastis, que lo tengo aquí, y que se acaba de levantar, tiene una cara de sueño, está guay, bueno, os lo enseño ahora, ¿vale? Así que, ahora nos vemos. Pues aquí lo tengo, bueno, está ahí él en la esquinita, que tiene una carita, mira, está como empanado, qué pequeñico es. Bueno, voy a mostrar, como decía, utilizando este terrario, ya conocéis este termómetro, que tenéis una review en el canal de él, y, bueno, os expliqué ya en ese vídeo cómo funcionaba, así que voy a ir un poco más a lo que nos interesa. Como veis, aquí tiene una área de 44, 43, 42, o incluso más, puede llegar, porque no lleva mucho rato la bombilla encendida, y luego va bajando, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que tener. Este animal es un animal desértico, que le gusta bastante el calor, y esto es lo que tenemos que crear en nuestro terrario. No tenemos que crear un terrario ni totalmente caldeado, ni frío, como lo tenéis la mayoría, que tenéis a vuestros animales a temperaturas demasiado bajas, y por eso no comen bien y demás. Así que tenéis que tener en cuenta esto, tenéis que crear este gradiente. Yo lo he explicado varias veces, la importancia de esto, y la forma más sencilla y, diría, la más eficaz y la más lógica es haciendo precisamente, distribuyendo las fuentes de calor como está aquí, que es en una esquinita, vamos a concentrar el calor, y vamos a hacer eso, que se proyecte aquí, en una zona, ¿no? En esta zona más o menos vamos a decir que hay una media de, no sé, de 30, por encima de 30, ¿no? Por aquí, hay por encima de 30, y a partir de aquí ya va bajando a 24 incluso, ¿no? Que hemos visto, hay 25, 26, 28, hay de todo, ¿no? Pues eso es lo que queremos, que haya una diferencia entre la zona cálida y la zona fría. ¿Lo veis? Aquí 24, 25, 23 incluso, ¿veis? Que a lo largo del día, por supuesto, que sube un poquito más, pero bueno, esto es lo que queremos. La zona fría nos da incluso un poquito igual que llegue a estas temperaturas como 23 o 24 y demás, ¿no? Que son bajitas, porque lo importante está aquí, que vaya subiendo, subiendo hasta una zona de calor, que vaya, en este caso, es un animal que ya digo que le gusta el calor, si tu animal es una pogona, un dragón barbudo, pues por esta zona con que esté a 33, 35, por ahí está bien, y luego el punto de calor que suba, ¿vale? En este caso, donde proyecta la lámpara es donde va a hacer más calor, ¿no? Y sobre todo con estos elementos, con la roca, pues conseguimos esas temperaturas más altas. ¿Qué lo ves? 44 y demás. 45, que es lo que le gusta a este bicho, el calorcito. Pues eso, creamos, voy a repetirlo para que quede claro, creamos dos zonas, por decirlo de alguna forma, la zona cálida y la zona fría, aunque realmente es como una línea de temperaturas. Y en la zona cálida es importante que haya una zona, en concreto, un punto de calor, se le suele llamar así, que es donde se va a concentrar las mayores temperaturas, la cifra más alta, digamos. Y eso es lo que tenéis que conseguir, ¿vale? Creo que ha quedado claro, si por lo que sea no lo has entendido, ya sabes, en los comentarios te puedo responder a tus dudas. Y ya digo, es como tenéis que tener vuestros animales, y cada uno, lógicamente, dentro del rango de temperaturas que debe, que necesita. Y bueno, pues solamente eso. Espero que tengáis muy buen día y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.